Con 27 años de edad, Xavier Dolan, también conocido como el enfant tarif o niño rebelde del cine canadiense, es el director más joven que compite este año en la selección oficial. Dolan saltó a la fama en el 2009 con su cinta Yo mate a mi madre, estrenada en la quincena de los realizadores. En el 2014 se llevó el premio del jurado por su película Mommy. Dolan experimenta con la cámara y la luz, provoca con sus temas como la homosexualidad, la juventud, el acoso, la familia y el amor. Este año compite con la cinta Es solo el fin del mundo.